Jenna Ortega es el rostro de Merlina de Netflix, la segunda serie en inglés más grande de todos los tiempos de la plataforma, pero parece que hacer la popular serie basada en la familia Adams requirió que la actriz estuviera firme en una forma que nunca antes había estado para una película o televisión. Antes de continuar no olvides suscribirte y darnos like para seguir viendo más noticias sobre tus películas y series favoritas. La actriz participó en un episodio reciente del podcast I'm your expert, donde habló de muchos problemas que tuvo con los guiones originales de Merlina y que no tenían sentido para ella desde la perspectiva del personaje, tanto que cambió el diálogo sin consultar a los escritores de la serie. La actriz comentó, no creo que haya tenido que mostrarme firme en un set de la forma en que tuve que hacerlo en Merlina. Todo lo que hace Merlina, todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para su personaje estar en un triángulo amoroso, no tenía sentido. Había una línea sobre un vestido que tiene que usar para un baile escolar y dice, oh, Dios mío, lo amo. Y no puedo creer que haya dicho eso. Literalmente me odié a mí misma. Tuve que decir no. Hubo momentos en ese set en los que me volví casi poco profesional en un sentido en el que simplemente comencé a cambiar diálogos. El supervisor de guión tuvo que sentarme con los escritores y decirme qué pasó con la escena. Y tenía que ir y explicar por qué no podía hacer ciertas cosas. Ortega claramente quería hacer que Merlina fuera más tridimensional que como se lee el personaje en el papel. No quería interpretar a un personaje al que le faltaba crecimiento y era constantemente monótono, morboso y bromista. Para Ortega, ese enfoque no iba a funcionar para un adolescente. No es la primera vez que Ortega habla abiertamente sobre pelear batallas en el set de Merlina. En una conversación el año pasado para la revista Interview, Ortega dijo que fue el director Chamberlain quien no quería que tuviera ninguna expresión o emoción en absoluto. Quería una superficie plana, lo cual entiendo. Es divertido y genial, excepto cuando intentas hacer avanzar una trama y Merlina está en todas las escenas. Ortega también habló sobre la escena del baile en el episodio 4. La actriz dijo que le pidió a Jim Burden, productor ejecutivo y director del programa, que no contratara a un coreógrafo porque estaba muy abrumada, y agregó que pidió inventar el baile ella misma porque dejó de confiar en la opinión externa sobre su personaje. Las batallas que Ortega tuvo que pelear y las líneas de diálogo que tuvo que cambiar claramente trabajaron a su favor, ya que Merlina obtuvo excelentes críticas y se ubica solo detrás de Stranger Things 4 como la serie en inglés más vista de Netflix. El programa ha sido renovado para la temporada 2 y se ha confirmado a Jenny Ortega como una de las productoras ejecutivas de la serie, comenzando esta segunda temporada. ¿Y a ti? ¿Te hubiera gustado ver a Merlina actuando diferente? Cuéntanos en los comentarios. Si quieres seguir viendo más noticias y estar al día en el cine y la televisión, no olvides suscribirte y darnos like. Hasta la próxima.